Chau, mira ese brazo Hashtag La cuarentena Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video para el canal ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy CastiMR Y hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez, videos De trompetas que aparecen En el cielo Captadas en cámara El fin del mundo se acerca Bueno loco, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata la cuarentena, loco? Cada vez esto es más largo Y esto va para mucho tiempo Acá en Argentina Supuestamente se terminaba a principios de abril Ya Estamos a 10 de abril Y todavía sigue, y encima acaban de decir Que se va a extender hasta el 3 de mayo Y encima mi cumpleaños Es el 6 de mayo Voy a pasar un cumpleaños solo Que triste Déjenme en los comentarios ¿Qué es lo que más extrañan de la vida normal? Yo lo que más extraño es salir con mis amigos al cine Ir a ver a mi novia Salir a tomar mates El mundo se está limpiando Si se dieron cuenta El grado del calentamiento global Y la contaminación ambiental Ha bajado un montón Científicos dicen que Ahora como está el mundo Es como estaba en el año 1970 Bueno loco Hoy estamos acá En un nuevo video de conspiración Vamos a estar viendo videos De supuestas Eh... Trompetas Que se escuchan en el cielo Últimamente Que se está escuchando mucho Y después Yo les voy a dar la explicación De qué es lo que realmente está pasando Acá Con las trompetas Bueno Acá específicamente no Porque acá donde yo vivo En la montaña Montaña más grande del mundo No Escuché Ni una Puta trompeta Hermano Lo único que se escuchan acá Son pájaros Y pájaros Y pájaros Y pájaros No fuera joder hermano Acá lo que yo estoy notando Es que hay muchísimos pájaros Hay muchos pájaros hermano Es como que Al no sentir ruidos Eh... Los pájaros vuelven Al pueblo Porque Hermano Yo hacía como Años que no veía una paloma Acá en el patio de mi casa hermano Ayer me levanté Temprano salí Y era una manifestación De palomas Acá en mi casa Es como si Es como si hubiesen estado Haciendo una fiesta tecno Acá fue a las palomas Y encima estaba amaneciendo Y todos estaban yendo Porque ya se tenían que ir a dormir Obvio porque ya terminan la joda La pandemia actual Ha generado pánico En muchas personas Algunas afirman Que todo lo que se está viviendo Son señales De que el fin del mundo Está cerca O sea Básicamente lo que están diciendo Es que Todo esto Lo que está pasando Es porque se Termina el mundo Quédense tranquilos No se va a terminar el mundo Bueno Ahora lo que están diciendo Que Culpa de las trompetas Nos están avisando Los dioses Que el mundo Se va a acabar Y aparte Por esto Del COVID-19 Todo el mundo Está entrelazando Todo Y diciendo Ahora me cierra todo hermano Ahora me cierra todo Pero en realidad Lo que está pasando Es que A la gente Al estar en su casa Y no haber mucho ruido La gente Empieza a escuchar cosas Así como yo me doy cuenta Que escucho los pájaros O que hay palomas En mi casa Todo eso La gente Se empieza a dar de cuenta De todas estas cosas Que realmente Pasan en el mundo Pero nunca nos damos cuenta Porque vivimos Una rutina diaria hermano Estos ruidos Que se escuchan Son sonidos De la naturaleza Y por qué Ahora se está haciendo De muy O sea Muy No te traves Pedazo de pelotudo O sea Por qué ahora Se está haciendo muy famoso Todos estos sonidos Porque a la gente Al estar más pendiente De realmente De lo que pasa En la naturaleza Está dándose cuenta De que hay Más cosas Fuera de una rutina Diaria hermano Porque o sea La gente Se levanta Va a trabajar Hace sus cosas Vuelve cansado Duerme la siesta Come Después se duerme Y al otro día Lo mismo Y al haber Tanto ruido De colectivos Tantos ruidos De autos Tantos ruidos De fábricas Y de todo eso Nunca nos ponemos A pensar Lo que es la vida En realidad hermano Porque estos ruidos Vienen siendo famosos Desde hace años Si ustedes se acuerdan Seguramente Habrán visto algún video Hace como 5 años 6 De estos mismos sonidos Que se escuchaban En el mundo Estos sonidos Son causantes Por Golpes De los vientos Del sur Y el norte Entonces al chocarse Los vientos Como que hacen Una sinfonía Porque El sonido Es la vibración Del aire Por si no lo sabían Dato curioso El sonido Es la vibración Del aire Entonces al juntarse Las dos masas De aire Una caliente Y una de aire frío Lo que hacen Lo que hacen es chocar Entonces como que Se doblan Todos Así El aire Y eso Provoca un sonido Como Los de las Supuestas trompetas Solamente son masas De aires Que chocan Y porque todo el mundo Está alerta De esto Y porque hay mucha Información ahora Porque La gente Al estar en su casa Está al pedo Y lo que hace Es escuchar ruidos Y cosas Que antes no escuchaba Porque está fuera De su rutina diaria ¿Me entienden? Y nunca en mi vida Escuché una trompeta De esas No sé si será Porque vivo en una montaña O porque acá Casi siempre hace frío Y nunca hay choques De vientos Entonces no sé Pero yo donde vivo Exactamente Nunca escuché trompetas Ni nada raro Lo único raro Que veo Es Que los fuertes sonidos Son una especie De terremoto Pero en el cielo A lo que se conoce Como cielo-moto Pueden generarse En distintas partes Del mundo Y en cualquier momento Tanto por olas Que golpean Los acantilados Hasta por la caída De un meteorito Según el experto El aire Al estar formado Por una mezcla De gases Que se calientan Y cuyas partículas Se dilatan Aumenta su volumen Y desplaza Hacia afuera Los demás gases Produciendo los sonidos En el cielo Sin más nada que decir Se pueden suscribir Gracias de verdad Por apoyarme Siempre cada día Pueden compartir El video Con sus amigos Para que vean Y que se suscriban También Así cada vez Somos más Y somos una familia Enorme Así que bueno Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video